Oye, el chiclote, ya estamos al aire, mi hija. ¡Por qué no! ¡Qué sangrones! ¿Por qué no me dicen? Bueno, regresamos a Exa Music. Espero les haya gustado el video que pasó. ¡Qué sangrones! Me fijan que aquí nadie me quiere, pero sí me dicen que me extrañan. Así me van a andar extrañando.